Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre es santo al alabar. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. El sol nació y es un nuevo día, es tiempo de cantarte otra vez. Pase lo que pase y lo que ha de venir, hazme que cante hasta el atardecer. Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre es santo alabar. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Tienes tanto amor y eres tan paciente, tu nombre es grande y tu corazón. Porque eres bueno, seguiré cantando, diez mil razones para adorar. Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre es santo alabar. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre es santo alabaré. Y en ese día que no tenga fuerzas, el fin se acerca y es mi tiempo ya. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre es santo alabaré. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Cristo, tu nombre alabaré. Aceh. 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 Billy.